Hola, bienvenido a Smart Revisión. En este vídeo vamos a comprobar hacia afuera en las 5 mejores aislamientos térmicos. Hice esta lista basada en mi investigación personal y de opinión, y he intentado lista basado en su calidad, precio, durabilidad y mucho más. Si desea ver el precio y obtener más información acerca de estos mejores aislamientos térmicos, se puede pago la descripción a continuación. A partir de la lista en el número 5, tenemos la poliestireno EPS100. Con un grosor de 2 centímetros, este diseño del sistema santuario es uno de los favoritos de los individuos por ser un panel de protección térmica hecho con lastre. Los paneles o láminas tienen una dimensión de 100 por 50 centímetros, para asegurar que estas dimensiones se ajusten a paredes verticales para separar eficazmente el frío. Las láminas se han desarrollado con productos de alta gama, con aditivos de grafito, lo que mejora la conductividad térmica, además de adherirse a la cualificación europea. Están disponibles en gris y pesan 499 gramos, siendo bastante ligeros debido a su nivel de aislamiento ya que incluye el polietileno EPS. Avanzando en el número 4, tenemos el TESA 054170020000005417002002002. Hay varias opciones que se adaptan a diversas necesidades y, cuando se trata de esta elección de TESA, es un aislante térmico para ventanas caseras con edificios flexibles que permite un aseguramiento sin complicaciones y también eficaz. Este aislante es muy fácil de usar en ventanas y puertas, apropiándose de detener la entrada de aire y también suciedad, así como frío, cálido y también suciedad. En el futuro, con la aplicación de esta pista meteorológica, la potencia de calefacción del hogar se ahorra hasta en un 40%. Su funcionamiento depende del hecho de que se adhiere a adhesivo sólido a las áreas superficiales de aluminio u otro producto, separando efectivamente el flujo hacia adentro. Medio de la lista, en el número 3, tenemos el panel de insonorización. Calidad y versatilidad son dos de las características que identifican este artículo del productor de Deutz Chauto, ya que se puede utilizar como aislante térmico para la furgoneta o para la residencia. Este diseño está construido con altos criterios, así como productos de calidad, por lo que es fuerte, inmune, a prueba de arañazos y también ideal para diferentes situaciones, en las que es capaz de reducir los sonidos irritantes desde el exterior, eliminar vibraciones, aislar el frío, así como podría incluso absorber caliente. Por lo tanto, se puede utilizar en el motor automático, ya que sin duda protegerá los componentes del agua, así como además sirve para bajar el calor del motor. Aquí viene el número 2, tenemos el Thermo Wrap. Si te preguntas cuál es el aislante térmico más eficaz, te recomendamos que vieres este modelo, teniendo en cuenta que, con solo 4 milímetros de grosor, puede crear el efecto del aislamiento de poliestireno de hasta 55 milímetros, por lo que es un elemento mucho más ligero. Y fácil de configurar. Usted puede mantener su residencia caliente en la temporada de invierno y fresco en verano. Este aislante térmico para cubiertas ofrece una configuración rápida, por lo que puede instalarlo por su cuenta. Es altamente flexible adaptarse a casi cualquier superficie, tales como, habitaciones en el ático, paredes, pisos, garajes, sótanos, establos, entre muchos otros. Y finalmente el número 1 de nuestra lista, tenemos el Superfoil Rad Pack. Este producto es considerado por muchos usuarios como uno de los mejores aislantes térmicos, ya que es un diseño de alta calidad y extremadamente flexible, lo que aprovecha al máximo el calor dado por nuestra unidad de calefacción, al tiempo que ayuda a reducir su cobertizo. El aislante de superficie de pared térmica Superfoil Rad Pack está hecho de un producto especial, resistente y extremadamente resistente, lo que le permite utilizar una hoja o tijeras para reducir la hoja a cualquier tipo de tamaño según su demanda. Facilitando significativamente una modificación precisa del producto en las superficies de la pared o techos muchas gracias a su lado pegajoso. Como siempre, usted encontrará todos los enlaces de los productos que discutimos en este vídeo abajo en la descripción a continuación. Gracias por ver nuestro vídeo, por favor, como, compartir este vídeo y no olvides suscribirte a nuestro canal para futura actualización. ¡Gracias!